Así que si nos permiten la expresión, esta tarde vamos a atar a figos, porque este fin de semana celebran la primera feria dedicada a este delicioso, pero muchas veces poco apreciado y desconocido fruto. Se los presentamos dentro de solo unos minutos, será como siempre aquí en Conexión Asturias. Los vecinos tienen sobrefigos, hay que sacarlo un poco, pero por la costumbre, porque tú me decías, ¿desde cuándo existen? Toda la vida, yo tengo 85 años y siempre existen unos figares enormes. Pero nunca nadie plantó una figara adredo. Ya les encontramos plantadas cuando nacimos. De hecho creo que se han cortado muchas, porque claro, era una cosa exagerada. Unos troncos enormes. ¿Algunas sí se plantó? Mi marido alguna plantó, pues son pequeñinos. Ahora mucho. Ah, pero porque sabe la gente ya que se da tan bien, ¿no? Claro. Ana. Tenemos atrás una figar... Sí, dime, dime María. Pero vamos a ver, que estamos hablando de rozáes en Villaviciosa, de que montan el domingo la primera feria de los figos. ¿Cuántas figales hay en rozáes? Las tienen contadas. Uy, pero espera, yo creo que es una pregunta muy científica como para que me la resuelvan. Así abulto. Le voy a pasar el marrón. Por hacernos una idea. Y que me pregunta María, ¿cuántas figares hay en el pueblo? Hay muchísimas, vida, no entiendo tanto en catalogar la cantidad. ¿Qué? Tres, cuatro por vivienda, ¿eh? Tres, cuatro por vivienda, me dicen. Bien, buen dato. A ver, muy rápido, ¿eh? Muy rápido, porque entendamos un poco que no todas las especies de figos son iguales. Tenemos atrás una que llamáis vosotros anxuaninos, ¿no? De San Juan, sí. ¿Estos se dan en qué época? Por Santiago. Tienen que mezclar Santiago para poder comelos. Ahora la verán vacía porque lógicamente... Sí, estos ya no hay. Son tempranos y ya vienen. Son tempranos y ya no hay. Ahora están... Los miguelinos. Los miguelinos, los miguelinos que son los que empiezan a darse a partir de finales de septiembre, durante todo el mes de octubre. Hasta mediados de octubre o así. Que son estos que tenemos aquí, que hemos recopilado de dos tipos, en realidad es la misma tipología de figo, pero de dos colores. Sí, blancos y negros. Que saben exactamente igual, ¿no? Bueno, no, del todo, del todo iguales no. Depende también mucho del sitio. Donde son más soleados, son más dulces, donde están mirando más a la sombra y cambia mucho el gusto del sitio. Sí, de aquella parte, de aquella. Fíjate, fíjate. Hay poco documentado sobre la historia de la relación de los vecinos de este pueblo, de los figueros. Esto no os parece mal que os llamen figueros, ¿no? No, no, que va, que va. Porque esto empezó como una cosa con un poco de sorna, ¿no? Sí, sí, sí empezó al principio, sí. Pero bueno, ahora ya... Digo que los figueros han estado desde toda la vida relacionados con este fruto y hay historias, hay historias de personas que se desplazaban kilómetros y kilómetros para venderlos. Muchísimos, lleven a Nava, a Gijón. Tu madre en concreto. Mi madre en concreto, iban con los burros y llevaban los figos en esgoxis, que son tipo cestos. Y llegaban a Nava a venderlos y luego a la para acá otra vez. Bueno, había alguna historia por ahí que tiraban alguna... Bueno, no, no, de chiste. No quieren contarla porque era algo que tiraban al culo del burro. Iban y tiraban los figos así alguno, que iban resquebrados y decían, no, este no vale, no vale. Y luego cuando veníamos de vuelta decían, bueno, este no idio al burro. Vamos a comelo, mira qué bueno está. Oye, cuando hay fame todo está bueno, ¿eh? Era una mujer que era muy simpática, entonces ella hacía sus aventuras. Bueno, ya ven ustedes que lo de que hoy vamos a tarar figos, aunque no es exactamente el plan que traemos, porque es el centro del tema, ¿no? Claro, claro. Porque lo de tarar figos se utiliza, es una expresión que se utiliza para estar como un poco distraído. No, estamos centrados en el tema y tenemos pensado seguir hablando de figos hasta que nos den la City Media, ¿o no? Las ocho y media, porque las siete y media ya pasaron. Bueno, pues en un ratín seguimos. Las ocho y media. Anda, que estoy yo guapa. A figos, a figos, estáis en raza eso. A figos. Que estamos preparando, Ana. Ahora se lo vamos a preguntar. Antes conocieron a un pequeño grupo de vecinos, ahora les tenemos a casi todos, menos los que se han quedado en casa viendo el programa, a los que hemos citado aquí en Casa Aladia, que es el bar del pueblo, ya saben ustedes que en las localidades pequeñinas, eso no se perdió. El bar es el lugar de reunión. Bien, ¿qué va a pasar el domingo a partir de las 10 de la mañana? Tengo aquí a Loli, a Eva, el presidente de la Asociación de Vecinos, que es quien está llevando un poco la cabeza de la organización de la feria. Hay un montón de actividades. A ver, venga, contadnos. Bueno, a partir de las 10 de la mañana se abrirá el mercado. Hay 18 puestos de momento. ¿Todos de figos? Todos de figos o cosas relacionadas con figos, salvo tres, que son de personas de aquí de Rosáez que se dedican un poco a hacer cosas manuales, de manualidades. El resto son todo temas relacionados con figos o, vamos, cosas hechas con figos. Y tenemos preparados unos talleres para los guajes, para que hagan una yincana alrededor de los figares, de aquí del barrio, que llamen los juegos de la gueta de los figares. Y tienen por ahí preparado alguna sorpresina más para los jugajes, para que estén en el video. No podemos desvelarlo. ¿Cuántas frases, eh? Estábamos haciendo recopilación, decía yo antes, bueno, esa es muy fácil, la de estar a figos. En lo que se ha demostrado que la reportera efectivamente está a figos, que no se acuerda de la hora del programa. Pero, mira, me han traído, María, algunas frases, ¿no?, que tienen preparadas para poner en los puestos. Hay unas, las hay muy curiosas, eh. Mira, per San Miguel, los figos son miel. Sí. Si el cura va a los figos, ¿qué farán los vecinos? Uy. O mes hay que por un figo pierden un amigo. Uy, uy, uy. Al tipo de figo no hay enemigo. Bueno, aquí hay de todo, claro. Es que el término figo yo creo que se ha utilizado siempre, ¿no?, desde hace muchos años para hacer juegos de palabras, ¿no? Sí, sí, por supuesto que sí. Ellos tienen una camiseta, por cierto. Decía yo antes lo de, el apodo de los figueros, dicen, aunque nos llamen figueros, el pueblo, nun lo negamos y en Tolerromerí es la Casa Sidra, acabamos. O sea que esto es garantía de fiesta el domingo. Sí, 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 sí. O yo, ¿no? ¿Cómo una parroquia tan pequeña se mete en este embolao? Bueno, porque hay que moverse y nosotros gustamos mucho la marcha. Y bueno, hay que hacer cosas para que conozcan el pueblo y para mover a la gente del pueblo. Y vamos, vamos colaborando bien, tenemos varios que nos van a ayudar a hacer cosas, en collar figos, para poder venderlos de la feria. Otra gente dedica a hacer mermelades, tarros de figos. O sea que todo el mundo se ha implicado, ¿no? Hay mucha gente implicada del pueblo con la feria. Es curioso, preguntaba yo cuántos vecinos hay en Rozaes y cuántos eran miembros de la asociación. Y en realidad, me contaba la chica que trabaja en el bar, que hay familias en las que todos son miembros, todos pagan cuotas. Es decir, que estamos hablando de una parroquia muy participativa, ¿no? Bueno, en realidad somos más socios de la asociación de vecinos que vecinos. Porque hay gente que está afuera. Hay mucha gente relacionada, que nació en Rozaes o relacionada con Rozaes, que vive fuera. Por cierto, se me olvidó. Tenía yo aquí apartada una de las frases sobre figos. ¡Ah, no! Que es un mensaje de la asociación que ya tenéis abierto el plazo para que paguéis las cuotas del 2014. ¿Vale? Esto es una colaboración desinteresada que hace conexión a Asturias. Vale, bien. Veo caras dispuestas a pagar la cuota del 2014 y a, supongo, aportar lo que puedan para el domingo, ¿no? Sí. Hay gente haciendo tartas, haciendo cosas para hacer. Haciendo de todo. Fue lo más guapo de esta feria. Que todo el mundo que se dijo, vamos a hacer tal, ah, pues muy bien, pues cómo ayudo, qué hago, qué traigo. Todo el mundo. Nadie nos dijo, ay no, quita para allá tal. Todo el mundo quiere colaborar y eso, con lo que pueda. Cogiendo figos, trayendo cosas, limpiando, buscando, haciendo tartas, haciendo mermelades, cosiendo ropa, todo. Apúntense la cita, eh. Domingo, a partir de las 10 de la mañana, en Rozaes, Villa Viciosa, primera feria de los figos. Hay muchas cosas que ver, muchas cosas que hacer y, entre ellas, una que nosotros hemos tenido el privilegio de hacer hoy, que es visitar los antiguos molinos. Antaño fueron una parte imprescindible de la vida de los pueblos. Con el paso del tiempo, cayeron en desuso. Muchos simplemente se derrumbaron por el abandono de sus dueños. Otros permanecieron en el tiempo gracias al esfuerzo de instituciones y también en el caso, en muchos casos, de particulares que invirtieron su dinero en rehabilitarlos. Aunque no todos funcionan hoy o este fin de semana, nosotros y los que vengan el domingo van a tener la suerte de poder ver dos de ellos que se conservan aquí en Rozaes, el del Mayorazu y este de Santiago, que además están en unas condiciones maravillosas, como van a poder ver. Sus propietarios, Maruja, el del Mayor... José Manuel. Bueno, José Manuel. Bueno, Cortales. Bueno, vale. Y Ángel Díaz, que es el de este que vamos a ver hoy. Estamos en la parte exterior. Este molino fue construido, bueno, los dos que hay aquí en Rozaes, a la vera del río, que lleva su mismo nombre, ¿verdad? Y de aquí se construye la canal y esta parte que es explicada un poco. El cubo, el cubo. Esta parte es el cubo, que aquí es donde qué. Donde repose, la canal es lo que viene de arriba para aquí, aquí es el cubo. Y luego la salida se llama el salivo, que es una cosa estrechina así, que sale el agua abajo. Para entendernos, ¿el agua está estancada aquí? Sí, sí, pero está bajando continuamente por un agujerín que tiene, que mira por dónde sale el lugar. Claro, estamos viendo ahí. Desde fuera apenas se percibe, lo vamos a ver mejor desde dentro. Que es lo que al salir a chorro mueve la muela. Bueno, queremos ver mover esa muela porque ya digo que el interior del molino es maravilloso. Así que, venga, nos vamos para adentro. Y este es el corazón del molino, ya ven ustedes, con este aspecto tan guapo, como si el tiempo no hubiera pasado por él, pero es verdad que Ángel nos reconocía que ha invertido mucho dinero y mucho tiempo con sus propias manos para que cada pieza esté nueva y en perfecto estado de funcionamiento. Manuja, tú te sabes los nombres de las partes, ¿no? Sí, sí, arriba la moscheca, donde se echa el maíz, la moscheca, por donde baja el cuerno. Sí, el cuerno. Y esta chisma que da vuelta es que es cuando muele la taravica. Ajá, ¿y luego? Y luego aquí este es el branzal, donde sale la harina y cae en el branzal. Queremos verlo en funcionamiento, Ángel. Y bueno, y la cabria, la cabria es esa grúa con la que se levanta la muela. Venga, ahora está Ángel levantando, digamos, lo que hacía de tope para evitar que el agua saliera, ¿verdad? Con lo cual la rueda empieza a girar. Te quito el chorro de agua que sale con fuerza. Me voy a venir por aquí. La muela. La muela, muela, muela. Entonces me vengo por aquí y lo que hago es, a ver, venga Ángel, echa el maíz. En este caso vamos a hacer un poquito de harina de maíz. Lo echamos desde la parte de arriba. Ya digo que esto que nosotros estamos haciendo es un ejercicio que hace algunos siglos era parte imprescindible de la vida cotidiana de la gente de los pueblos. Porque el alimento básico era el pan, bien la harina de trigo o bien la harina de maíz. Los molinos solían ser propiedad de una persona que los alquilaba, por decirlo así, o permitía su uso a los vecinos a cambio de quedarse con una parte. Exacto. ¿Cómo se llamaba esa parte? Maquilar, decía. Es más o menos esta medida que yo tendría aquí, ¿verdad? Sí. Es decir, yo propietaria del molino te dejo moler, pero a cambio me quedo con X maquilas. Ese sería el pacto, ¿no? Si a vos le parecía la hora. Hay una cosa curiosa que Ángel me cuenta, y es que para que se hagan ustedes idea de la necesidad que había por aquel entonces, no solo de comer, sino obviamente también de trabajar, ¿los molineros dormían aquí? Muchas veces dormían aquí. Cuando tenía mucho que moler, porque claro, va despacio esto. Estamos viendo que es un habitáculo muy pequeñín. En el caso del de Maruja, el otro que hay aquí en Rozaes, nos decía que ya se conserva una pequeña cocina. Sí, tenía una cocina. Bueno, por lo menos ya es algo. Aquel lo tiene muy pequeñín, porque José Manuel es muy detallista y le gusta muchísimo. Él viene aquí todo el fin de semana y no marcha sin venir al molino. Ah, muy bien. Bueno, pues lo que yo decía, ¿no? Pues que muchos molinos de Asturias se conservan gracias al tesón y el trabajo de vecinos particulares que no han querido que estos lugares tan bonitos se pierdan. Bueno, les recuerdo, todos los que vengan el domingo a la Feria de los Figos van a tener la suerte y la oportunidad quizás única de que los propietarios de estas auténticas joyas vivientes del patrimonio asturiano puedan verse en funcionamiento. Hay maneras que los preparan, Ana. Sí, porque el figo es un fruto que permite hacer muchísimas cosas con él. Sí que nos dicen los vecinos, que son experimentados lógicamente en hacer cosas relacionadas con esta materia prima, que sobre todo son cosas que pegan, Eva, pues con el queso, ¿verdad? Sí, la confitura con el queso, muy bien. Por tanto, un poco, toda esta rama de... Con la caza también. Con la caza también. Para salsas, ¿verdad? Claro, porque tiene ese toque dulce. Sí. A ver, vamos a ver algunas cositas. Esto que estamos viendo es un aperitivo, nunca mejor dicho, utilizado el símbolo, el símbolo de lo que se va a poder ofrecer a la gente que venga a la feria el domingo. Por aquí tenemos, a ver, Tere, esto es confitura. Confitura. Aquí me dices que tienes un truquín a la hora de hacerla, que es añadirle un boquitín de manzana. Sí. Y esto, ¿por qué? Bueno, no lo sé, porque da... Claro, tiene otro color, ¿eh? Claro, queda más claro. Pero hay una textura y a mí me gusta y yo lo oí, y bueno. Esto sería mermelada solamente de figo y esto sería confitura también con un poquitín de manzana. Hay otra... De todas maneras lleva dos manzanas en medio kilo. Total, tampoco no lleva... Lleva muy poco. Muy poco. Muy poco, un toquecito. Aparte de la canela, la agua de azúcar. Lleva canela y azúcar. Es que en esto no tiene ningún misterio. Ningún misterio. Hay nada por descubrir. Sigue medio kilo y un cuarto de azúcar. Ana. Que no lleve poco, ¿eh? Bueno, lleva azúcar. Dime, María. ¿Y cuántas horas dándole con la cuchara de madera al medio kilo de cigos y las dos manzanas para sacar ese tarrín? A ver, ¿cuánto tiempo hay que darle ahí? Dos horas. Dos horas. Dos horas dando. Pero bueno, tampoco tienes que estar, porque no lleve eso, porque tiene que ser suavino y no pega fácil tampoco, ¿eh? Claro, pega, da mucho azúcar y el azúcar y... Hasta que ya lo ves que queda, yo que sé, pon cristalado así. Así que se ve, ¿no ves? Que no se mueve casi. Bueno, y hay otra cosa que también es un auténtico lujo para el paladar, que es Eva en almíbar. En almíbar, ¿no? Sí. Sí, eso es muy laborioso. Y pecado. Y pecado porque hay otra fórmula. Es el azúcar puro. Hay otra fórmula. María Blanco, tú que eres también tan golosa, que no vamos a ver aquí porque había unos poquitinos, pero miau. Miau. Que es hacer un bombón de figo. Sí. Es macerar el figo en Pedro Ximénez durante día o día y medio y después se sumerge en chocolate caliente de cobertura y queda un bombón pues exquisito. Un bocado muy delicioso. Impresionante. Los veréis ahí el día de… Ah, el domingo. Los va a ver el día de la febrilla. Muy rápido, muy rápido porque me da pena que no tengamos tiempo suficiente como para poder explicarlo suficientemente y como merecería. No sé si han apreciado ustedes que la decoración de la cocina de Tere no es habitual, ¿eh? No es habitual. Prácticamente le hemos desmontado un armario entero para que ustedes pudieran… Qué maravilla, María. Apreciar los trajes. Los estamos viendo por primera vez. Los van a estrenar el domingo. Aquí hay meses de trabajo. Trajes tradicionales asturianos. Digo que aquí hay meses de trabajo, de coser, de investigar, de consultar libros. Con 77 años, ¿eh? Con 77 años. De ver patrones originales para que todas las piezas de los trajes sean, digamos, lo más fidedignos a cómo se vestían las mujeres. Las mujeres antiguamente. Esto era muy antiguo. Porque esto es estameña. Estameña, que es un género que ya no apenas se… Bueno, eso ya antiguo, que era de lana de oveja, que lo teñían y lo trabajaban y lo teñían y lo lavaban y mira cómo, bueno, que dejaban esto. Bueno, no tenemos más tiempo, ya digo, esta maravilla en vivo y en directo, puesto por las vecinas, el domingo en la Feria del Figo. Yo sigo aquí con Tere, que me está explicando los trajes, pero venga, nos pedimos. Sí, toma buena nota. Mañana nos cuentas. Hasta luego.